El Cantón Girón hizo eco este domingo 26 de julio en medios de comunicación nacionales por la suspensión de la misa de las 7 de la noche del pasado sábado, a la cual asistieron decenas de personas locales y de otros poblados como la parroquia Tarki. Durante la liturgia se observó que era total la ocupación de los asientos habilitados por la emergencia sanitaria. Minutos después de haber iniciado la lectura de las intenciones, la presencia de elementos policiales y el jefe político llamó la atención de los presentes. Luego de las lecturas y de la prédica se suspendió la misa. Y por favor a todos pedimos de todo corazón, pues que hemos estado haciendo, cerrando la iglesia. Por ahí muchas personas, especialmente mayores, que golpean y quieren ingresar. Cerraremos, aunque celebraremos solamente con los que animan la misa, con los que leen como hemos estado haciendo. Y pedimos disculpas también al COE cantonal, al jefe político por esto que hoy hemos reunido muchas personas, como no estaba programado. En forma rápida se celebraron varios bautizos y otros sacramentos y el templo fue desocupado. Solo el papá con los niños quedan, los demás salimos, por favor. Ya terminado la misa, gracias por la comprensión, terminamos. Solo los niños quedan aquí para el bautizo, nada más. En la parte exterior, varias personas se concentraron en espera del jefe político y policías, a quienes reclamaron del por qué no se permitió que la misa concluya. Pero no de la manera que ustedes, no dejó que el padre se le encarguen. No, no, me disculpan, no dejó que... Pero, pero, el padre, el padre tenía conocimiento que no se puede desarrollar. ¿Por qué dejó entrar? Pero sí debía dejar que termine la misa, porque eso es que está aquí. Pero, señor, ya vengo tercera vez a hablar con el padre la misa concluya. Pero no interrumpimos la misa, por favor. No interrumpimos la misa, podía ser antes o al último. Por su parte, las autoridades aclararon que no es la primera vez y que lo actuado es para precautelar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las leyes. Aquí giró drásticos, como ustedes quieran llamar, bajaderos, como ustedes me quieran llamar. Pero aquí se va a cumplir primero lo que dice el nivel nacional. La prohibición de unirse 25 personas. Aquí, si ustedes quieren seguir teniendo la misa, vengan cuando la iglesia está abierta. En otros sectores de la provincia y el país se produjeron acciones similares, encaminadas a evitar la propagación del virus y, por ende, el colapso de los sistemas de salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!